Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 2 del podcast que llamamos Objetivos de Desarrollo Sostenible, evaluando el progreso para un futuro más brillante. Soy Nathalie Salas del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación al Desarrollo, DEVAL y OECERES, su anfitriona. En el episodio 1 de esta serie escuchamos lo importante que es considerar el efecto de los riesgos climáticos en la evaluación de estrategias y programas diseñados para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es sin duda importante, pero ¿cómo se realizan estas evaluaciones? ¿Cuáles son los métodos más apropiados? ¿Cuáles son los posibles obstáculos y desafíos de llevarlas a cabo? Eso es lo que consideramos en este episodio, porque sabemos que este tipo de evaluaciones son complejas. Algunos países las han desarrollado ya y en el proceso han aprendido lecciones que pueden ser compartidas con otros actores con interés en el tema. Entonces, para empezar, pensaremos en cómo definir el alcance y el enfoque de la evaluación, muchas veces un desafío determinante para el proceso evaluativo. Escucharemos cómo Costa Rica culminó una evaluación de este tipo a finales del 2020, lo cual tomó dos años para completarse. Y además me complace decir que las lecciones aprendidas de este proceso en Costa Rica se han plasmado en una sistematización de aprendizajes que se llevó a cabo en paralelo a la evaluación. En breve escucharemos más sobre eso. Además, tendremos la oportunidad de conocer algunos aprendizajes de otros países que también desarrollaron evaluaciones de los ODS en otros dos continentes. Así que comencemos. Ahora le voy a pedir a mis invitadas de hoy que se presenten. Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ada Ocampo. Soy la presidenta de la red global ideas. El sitio web es ideas-global.org. Para mí es un enorme placer estar en esta discusión y aportar desde mi perspectiva y mi experiencia y mil gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Erika Valerio. Yo soy economista con 10 años de experiencia en temas de evaluación. actualmente trabajo en la unidad de evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, específicamente en la unidad de evaluación. Esta unidad es la responsable del desarrollo de la Agenda Nacional de Evaluaciones que tiene el país. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por mi parte también a Natalia y a las organizaciones que están promoviendo este encuentro tan interesante. Mi nombre es Victoria Sánchez Esteban y soy vicepresidenta de Red2Red, que es una empresa española de consultoría. Y durante los últimos 25 años aproximadamente he estado trabajando como consultora del sector público y fundamentalmente en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas, con mucha frecuencia en América Latina, sobre todo en los últimos, digamos, 18 años aproximadamente. Y luego en lo concreto, tuve la competencia de coordinar la ejecución de la evaluación que mencionaba Erika, que se llevó a cabo en Costa Rica, la evaluación de la cooperación internacional no reembolsable en biodiversidad y cambio climático. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, Ada, Erika y Victoria, por acompañarnos en este interesante podcast. Comencemos con lo básico. Para tenerlo claro, ¿qué entendemos cuando decimos una evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible? Ada, ¿qué piensas? Gracias, Nathalie. Una evaluación de las ODS, yo quisiera ponerla primero en perspectiva. Como todos recordarán, la Agenda 2030 tiene cuatro capítulos, siendo el cuarto capítulo de seguimiento y evaluación en ella a través de la Agenda y específicamente ese capítulo los gobiernos se comprometen a generar evidencias a través de evaluaciones y sistemas de monitoreo para reportar y analizar su progreso hacia los ODS. En ese marco hay una responsabilidad de parte de los gobiernos que firmaron este acuerdo de avanzar en ese sentido. Pero ¿por qué es importante más allá del compromiso? El compromiso tiene que ver con una rendición de cuentas que los gobiernos se comprometieron a brindar, pero más allá de eso es importante que los gobiernos, los países conozcan en qué medida basados en evidencia están avanzando hacia estos ODS y cómo este análisis a través de evaluaciones puede repercutir en mejores políticas públicas y más equitativas. Natali, si me permites, yo tengo una pregunta para plantear aquí al grupo que estamos conversando y es que en ocasiones me he preguntado cuáles son los límites para considerar una evaluación como una evaluación de ODS. Un poco siguiendo la línea de lo que estaba mencionando Ada, cuando pasa a evaluaciones que por ejemplo pueden ser temáticas o vas a evaluaciones de intervenciones más específicas, a mí se me genera la duda de cuál es el límite para poderla considerar una evaluación de ODS. Por ejemplo, si solamente nos interrogamos sobre en qué medida esa intervención está alineada con los ODS, pero solamente es una pregunta en el marco de un conjunto de preguntas de evaluación, ¿eso sería una evaluación de ODS? O si por ejemplo utilizamos los principios de la agenda como marco analítico junto con otros elementos de análisis como pueden ser por ejemplo los criterios del CAT, de la OCDE, ¿eso sería una evaluación de ODS? Y yo no tengo una respuesta, o sea, yo lo planteo únicamente como una pregunta aquí al grupo para seguir hablando sobre ello o no, simplemente como mi duda. Yo quisiera reaccionar a la interesante pregunta de Victoria para recordar que las evaluaciones y más específicamente las evaluaciones de la ODS tienen un componente político y al mismo tiempo un componente técnico. El componente político es tan importante o quizás en un inicio más importante que el técnico porque la decisión política es la que va a permitir que la evaluación se realice, que cuente con el apoyo de las instancias que son importantes dentro del país y que cuente con un presupuesto también. En ese sentido, yo quisiera ligar la pregunta de Victoria, ¿hasta qué punto se decidirá una evaluación de los ODS? Yo diría que eso está ligado al tipo de evidencia que se va a generar y cómo se va a utilizar. Si la evaluación genera evidencia de cómo se está caminando o cómo se puede caminar, progresar mejor hacia los ODS, cómo se puede hacer para que la estrategia en los sistemas, los planes, están más alineados con los ODS, entonces se puede decir que es un ejercicio evaluativo o una evaluación que está dentro del marco de lo que pide la agenda. Entonces pueden haber diferentes situaciones, pero que tienen que ver, por un lado, cómo estos tipos de evaluaciones se marcan dentro de la agenda y, en segundo lugar, y quizás más importante, cómo se intenciona el uso de la evidencia generada para dar cuenta del progreso hacia los ODS. Genial, muchas gracias. La verdad es que me queda mucho más claro ahora, Ada. Qué interesante. Con lo que explica Ada, es evidente que no hay una sola manera de hacer evaluación de ODS y que lo importante es generarle evidencia para poder dar respuesta a ver si vamos avanzando en la consecución de la Agenda 2030 o no. Erika, ¿cómo lo ves? ¿Cómo fue la experiencia de Costa Rica? ¿Por qué les parece o le pareció importante al Ministerio de Planificación de Costa Rica hacer una evaluación con enfoque ODS? Bueno, nosotros desde Costa Rica estamos dando los primeros pasos en evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos una Agenda Nacional de Evaluaciones, que sus siglas son ANI, la cual está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica. Para construir esta Agenda, se incluye un criterio de priorización que está relacionado con la alineación de las intervenciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en Costa Rica, bueno, tomamos la decisión de incluir en todas las evaluaciones que se hacen de la Agenda una pregunta que está relacionada también con los ODS, una pregunta de evaluación, y la Agenda 2030. Con las evaluaciones que nosotros hemos desarrollado, como principales hallazgos, ha sido que para involucrar a las instituciones del Gobierno en el logro de la Agenda 2030, es fundamental identificar cómo estas intervenciones y sus objetivos se alinean y aportan a los ODS, y a partir de esta identificación, pues generar cambios en lo que es política pública, ¿verdad? Las evaluaciones nos permiten identificar si se ha logrado, qué hace falta, qué hemos hecho y qué no. Y bueno, finalmente, esto se traduce en decisiones para seguir avanzando, ¿verdad? Es por eso que es importante, pues, para nosotros realizar evaluaciones de los ODS. Muchas gracias, Erika. Y me parece que queda muy claro también el aporte que han tenido en Costa Rica, ¿verdad? De las evaluaciones en las que han incluido aspectos de valoración o componentes de los ODS o de la Agenda 2030, ¿verdad? Hablabas de cambios en política pública. Bueno, que esto es fundamental para poder alinearlos con la Agenda y pensando en desarrollo sostenible a largo plazo. Victoria, ¿qué piensas? En términos más generales, a nivel global, ¿verdad? No solo a partir de la experiencia de Costa Rica. ¿Y qué retos ves también para los países en este sentido? Sí, pues, yo creo que un reto bastante generalizado y que, obviamente, depende mucho del país y de cuál sea la profundidad y la calidad y la actualización de sus sistemas estadísticos. Pero uno de los retos principales creo que tiene que ver con la disponibilidad de la información requerida para poder medir y contar con información para poder valorar el avance en la dirección del logro de los ODS, ¿no? Con mucha frecuencia esta disponibilidad no es la que se desea y la que sería necesaria, ¿no? Con lo cual se dificulta la valoración. Y otra cuestión que, por lo menos, sí que nos encontramos en este caso es la que tiene que ver con el alcance temporal de las intervenciones. O sea, los ODS se aprueban en el 2015 y se empiezan a aplicar un poco después en función de diferentes elementos sectoriales, de país, los compromisos que se alcanzan, etcétera, etcétera. Pero a veces, cuando evalúas, evalúas intervenciones que han comenzado antes y que han seguido funcionando, han seguido desarrollándose ya en periodo ODS, por decir así, ¿no? Entonces, el captar cómo estas intervenciones, tanto en términos de alineación como en términos de avance, puedan contribuir a estos ODS, creo que también puede ser un reto de carácter práctico en muchas ocasiones. Ada, ¿quisieras agregar algo? Sí, me parece que Victoria ha tocado los principales temas que tienen que ver con el lado técnico y yo a esa dimensión quisiera agregarle solamente un reto adicional. Hay situaciones mayoritarias que la información no está disponible, como dijo ella. No necesariamente la información está disponible. Pero cuando está disponible, no necesariamente tiene el nivel de desagregación que la agenda pide para realmente evaluar temas de equidad. No necesariamente la información está desegregada por género, mayoritariamente se está avanzando hacia eso, pero no hay desagregación por otros determinantes de marginación, como tienen que ver el uso del idioma, la ubicación geográfica, cuán remota esta es, grupos indígenas y hay otros determinantes de inequidad. Pero también hay retos políticos y yo quisiera referirme también a ellos. Que un país tome la decisión política de evaluar los ODS quizás es el reto más grande, porque no hay que esperar que lo tome. Hay que generar una serie de acciones con diferentes actores para influir en el gobierno, concientizar, levantar conciencia sobre la importancia de evaluar los ODS. Porque es importante tanto para rendir cuentas como para mejores políticas públicas, programas y proyectos y más equitativos dentro del país. Y yo creo que esto es muy importante. Claro, además de los retos que encontramos normalmente cuando hacemos evaluaciones, pues este tipo de evaluaciones conllevan retos un poco más, pues de mayor peso, ¿no? Por la especificidad de la Agenda 2030, pero también las implicaciones, o más bien lo que requieren los países para poder hacer este tipo de evaluaciones. Y en ese sentido, quería preguntarle a Erika cómo hicieron en Costa Rica, cómo empezaron esta evaluación, qué les motivó hacer una evaluación con esta especificidad, y también qué compromisos asumió el ministerio, ¿verdad? Para poder hacer el eventual uso de los resultados de la evaluación y pues llevar a la práctica estos beneficios y solventar los retos que hemos venido conversando hasta ahora. Primero aclarar que no hemos realizado una evaluación específica de los ODS. Sin embargo, la evaluación de la cooperación tiene un componente importante de análisis de los ODS, ¿verdad? Esta evaluación nace de la necesidad de información que se tenía desde la rectoría de la cooperación internacional en el país, que es parte de Mideplan. Como primer paso, lo que hicimos fue que se incluye esta evaluación en la Agenda Nacional de Evaluaciones, lo cual es muy importante ya que genera un respaldo político institucional para realizarla. La verdad, tal como comentaba Ada, quizá lo más difícil para nosotros fue definir el objeto de evaluación. Esto por la cantidad de actores y la información que teníamos disponible, ¿verdad? Además, bueno, no se había realizado una evaluación temática. Esta es la principal diferencia con las otras evaluaciones que tenemos en la ANE, que son evaluaciones programáticas. Esta evaluación tuvo el desafío de encontrar el equilibrio entre las necesidades planteadas y lo que podía hacerse con esta información, con el tiempo y también con los recursos disponibles. Fue una evaluación más compleja y, bueno, tuvo que realizarse una contratación previa, esto con el apoyo de FOSELAC en la parte financiera, para poder definir lo que era el alcance de esta evaluación. Se conformaron dos equipos de trabajo. El primer equipo fue un equipo técnico conformado por la unidad de evaluación y el área de cooperación internacional y también de FOSELAC y un equipo técnico ampliado que estaba conformado por diferentes dependencias del Minay. El hecho de tener tantos actores y por tanto tiempo fue un desafío que implicó un proceso de consulta con todas las partes involucradas. También algo que ayudó mucho en este proceso, sin duda, fue contar con instrumentos metodológicos generados por la unidad de evaluación de MIDEPLAN. Nosotros tenemos una serie de guías y manuales, los cuales pudimos adaptar al contexto de una evaluación no tradicional y, bueno, agregar también que fue muy importante el interés político que se mantuvo durante todo el proceso de evaluación, desde la etapa de diseño y lo tenemos ahorita actualmente también en la etapa de uso de la evaluación. Erika, cuando mencionas MINAE, el MINAE es el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, ¿cierto? Sí, es el Ministerio de Ambiente y Energía. Sí, recordemos que las temáticas de la evaluación con componente ODS que hizo Costa Rica eran biodiversidad y cambio climático. Victoria, usted como coordinadora del equipo de evaluación, cuéntenos su experiencia. Sí, en general, fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad, porque efectivamente tenía algunos retos particulares. Si no recuerdo mal, la última entrevista que tuvimos antes de la selección del equipo evaluador fue en los primeros días de marzo, justo antes de que nos fuéramos todos a encerrar a casa y entonces toda la evaluación hubo que hacerla a distancia, cuando en realidad se había concebido, para que se pudiera llevar a cabo de manera presencial. Dificultades hubo, claro, muchas, pero tengo que reconocer que creo que por ambas partes hubo flexibilidad como para poder llegar a puntos de acuerdo y que pudiera avanzar la evaluación. Y a mí me gustaría aquí también hacer una reflexión breve sobre en qué medida la demanda de evaluación con la que te encuentras, a la que tienes que responder cuando comienzas a trabajar en la ejecución de una evaluación, hasta qué punto te predetermina, ¿no? Y claro, si el propósito de la evaluación no tiene nada que ver con los ODS y si las preguntas de evaluación no se lo plantean, pues entonces es mucho más difícil, ¿no? En cambio, si están reflejadas, pues claro, ya tienes como el mandato para trabajar en esa dirección. Yo diría que siempre que la intervención tenga volumen y entidad suficiente como para que pueda ser suficientemente relevante el introducir esta mirada y por otra parte, si la entidad que está encargando la evaluación pues tiene un interés real, genuino, podemos decir, ¿no? En la temática de ODS, ¿no? Si no hay interés real no se va a hacer nada con esos resultados, no se van a aplicar y no se va a llegar a nada ni a ninguna mejora en este sentido, ¿no? Pero bueno, no fue el caso. En esta ocasión sí que había una pregunta específica que interrogaba sobre eso. En este caso, sobre todo, trabajábamos desde un punto de vista de alineación. Lo que teníamos que hacer era analizar todo el conjunto de intervenciones que se habían llevado a cabo, promovidas desde el sector público, eso sí, en el ámbito de la biodiversidad y cambio climático y que habían recibido financiación externa o que había sido cooperación triangular o sur-sur. Y ahí sí que se pudo desarrollar esa parte del trabajo con la información de la que se disponía. Gracias, Victoria. Pensando un poco en el tema de este episodio, del podcast, ¿verdad? Que la idea es hablar más del diseño, del alcance, de las evoluciones. Quería pedirle a Ada que nos cuente un poco de la guía para alinear las necesidades, las prioridades nacionales con la Agenda 2030, de la que es coautora, y que nos cuente qué dice esa guía, qué recomienda para diseñar una evaluación, para definir el alcance de una evaluación de ODS o con componente ODS. Efectivamente, la guía es un esfuerzo conjunto realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, el IIED, que es un think tank con sede en Londres, UNICEF, Evalesdijis y DEVAL, que es el Departamento de Evaluación de la Cooperación Alemán. Fue un trabajo bastante interesante. Se inicia con un retiro en Finlandia en el año 2018-19, donde participan una serie de actores entre gobiernos, parlamentarios, representantes de las BOPES o de las llamadas redes y asociaciones de evaluación, entre la academia y otros. participan una serie de actores para elaborar una guía que defina los pasos que se requieren para hacer una evaluación de los ODS. Esta guía está disponible al momento en tres idiomas, inglés, francés y español, y puede encontrarse en diversos sitios web, siendo quizás el más fácil de mencionar el Evalesdijis.org. La guía toma los diferentes pasos que son necesarios para definir una evaluación de los ODS. Desde la ubicación de los actores que van a participar, ahí es importante mencionar que uno de los principales actores, porque según la Agenda 2030 y desde la Declaración de París de 2005, los gobiernos tienen que estar al timón, uno de los principales actores es el gobierno, y no podemos pensar que ellos de facto están interesados o tienen el conocimiento suficiente como para impulsar esta evaluación. Hay que dialogar, el diálogo político es importante, y más aún en el periodo de pandemia en el que estamos, en donde hay una serie de actores que se preguntan si es que la evaluación es una prioridad al momento. Pues yo me atrevo a decir que es, más que nunca, es una súper prioridad, porque si no conocemos, no generamos evidencia de cómo estamos avanzando, cómo podemos hablar de salir de esta pandemia, de esta crisis humanitaria en la que estamos viviendo, si es que no estamos informados por evidencia. También habla de otros pasos, como asegurar que la evaluación sea participativa, y para esto propone al menos tres instancias, un comité ejecutivo formado por representantes de varios ministerios y departamentos de Estado, que van a ser los que tienen la capacidad de decisión, un grupo de referencia formado por representantes de la sociedad civil y el sector privado, que va a presentar las perspectivas desde diferentes puntos de vista, y un grupo de expertos o un comité técnico que va a ser más una caja de resonancia para la calidad de la evaluación. También habla de la fase de recolección de información, poniendo un énfasis importante, tanto en la información cualitativa y cuantitativa, en la importancia de revisar o de reconstruir una teoría de cambio, la importancia de permear todas las fases con criterios de equidad y de igualdad de género, y la importancia de triangular la información. Ada, disculpa que te interrumpa. Una de las cosas que me llama la atención que introduce la evaluación de los ODS es la posibilidad de usar los principios de la Agenda 2030 como criterios de evaluación. ¿Qué diferencia hace esto con las evaluaciones que normalmente hacemos y en las que usamos los criterios del CAT? ¿Qué diferencia hace usar los principios de la Agenda en este tipo de evaluaciones? Verdad que uno de los valores agregados de la guía tiene varios, pero yo creo que uno de los principales valores agregados de la guía es esa discusión. Realmente lo que propone la guía es usar los principios de la ODS de CAT, pero adicionalmente analizar la posibilidad de usar los principios de la Agenda como que nadie se quede atrás, los principios de responsabilidad compartida, como criterios adicionales dependiendo del alcance de evaluación o, si es que esto no es posible, que los criterios se tomen como referencia para formular las preguntas de evaluación. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque así vamos a garantizar que la evidencia que se genere esté alineada con lo que la Agenda propone. Por ejemplo, que realmente se esté avanzando hacia el progreso a los ODS con equidad, que se esté avanzando sin dejar a nadie atrás. Pero también es importante mencionar que al incorporar estos principios estamos también acercándonos per se a algunos ODS que son de por sí transversales, como el ODS 5 que habla de la igualdad de género y el ODS 10 que habla de la reducción de disparidades. Entonces estaríamos también garantizando un enfoque transversal de los ODS transversales. Muchas gracias, Adam. Me queda muy claro. Sin embargo, me surgen mal dudas. En términos metodológicos, ¿cómo concretamos esto? ¿Cómo diseñamos la metodología de una evaluación de ODS con estas consideraciones? Y ahí tal vez Victoria pueda contarnos un poco de su experiencia de tantos años haciendo evaluaciones, ¿verdad? ¿Cómo verías o qué considerarías fundamental a tomar en cuenta durante la definición del alcance de una evaluación liderada por un país en temas de Agenda 2030 ODS? Es que yo no sé hasta qué punto una evaluación de ODS metodológicamente ha de ser muy diferente a otra evaluación que no sea de ODS, ¿no? Justamente en el apartado metodológico, por decir así, ¿no? Otra cuestión efectivamente es el alcance. Y me ha hecho gracia que Ada recordara la declaración de París, la del 2005, porque yo recuerdo alguna experiencia que se llevó a cabo en la que se utilizaban los criterios de la declaración de París como criterios de evaluación, ¿no? Y la verdad es que conseguía obtener resultados bastante interesantes. A mí me parece muy buena idea lo de mezclar los principios de la Agenda 2030 con los criterios de evaluación de la OCDE. Veo el riesgo que a veces nos encontramos, quienes hacemos la parte final, ¿no? Quienes hacemos la evaluación, que a veces el alcance es amplísimo y luego realmente necesitas mucho tiempo y muchos recursos para poder responder satisfactoriamente a todo ello, ¿no? Desde un punto de vista metodológico, si haces una buena evaluación en general y aplicas eso a una evaluación de ODS, puede seguir siendo una buena evaluación, ¿no? Es verdad que la guía que mencionaba hace un momento no hace grandes recomendaciones metodológicas, porque lo que dice es que cada caso será diferente y yo creo que eso además también es un acierto. Curiosamente, por ejemplo, en la evaluación de Costa Rica, metodológicamente sí que se recogían casi todas las recomendaciones que se hacen ahí, que son recomendaciones más de carácter general, ¿no? Se buscó toda la participación que fue posible en el marco, como ya decía, de la pandemia. Por supuesto, se incorporó varios enfoques transversales, pero muy particularmente el de género. Por supuesto, se trianguló. Pero todas estas cuestiones deberían estar bastante presentes en casi todas las evaluaciones para obtener resultados de calidad, ¿no? Entonces, si lo pienso desde otra perspectiva y pienso, bueno, y en esta ocasión, ahora si tuviera que empezar con esta evaluación, ¿qué es lo que haría de manera diferente? Pensando sobre todo en los ODS, ¿no? Y creo que quizá lo que faltó por parte del equipo evaluador, o sea, por nuestra parte, fue hablar más con el equipo gestor, el equipo técnico, que se llamaba en el marco de esta evaluación, hablar más sobre qué querían conseguir justamente en el ámbito de los ODS. Y esto no es porque no habláramos, porque Erika puede confirmar que hablamos repetidamente a lo largo de todo el proceso de evaluación. Pero quizá específicamente no abordamos tanto este tema de los ODS. Pero ya digo, yo creo que metodológicamente podemos considerar que fue bastante satisfactorio. Así que quizá lo que cambiaría sería eso. Y espero haberte respondido, Natalie. Sí, sí. Victoria, muchísimas gracias. Entonces, quisiera también pedirle a Ada que nos cuente un poco su experiencia participando en evaluaciones en otros países, porque ella, creo que lo mencionó anteriormente, estuvo acompañando el diseño de la evaluación de Nigeria y conoce la experiencia en Finlandia. Entonces, un poco para poner en perspectiva la experiencia que nos está comentando Victoria con la experiencia que tú, Ada, en estos otros dos países. Y nos cuentas, Ada, ¿cómo fue? Bueno, yo quisiera empezar por la evaluación de Finlandia, que es una evaluación que tomó como unidad de análisis el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible que tiene Finlandia y que, de hecho, presenta una alineación con la Agenda 2030. Aunque no totalmente directa, la evaluación también fue una oportunidad para que una de las preguntas sea la medida en que este plan está alineado con la Agenda 2030. A nivel metodológico fue interesante, pero yo quisiera referirme un poquito a cómo ellos concibieron la evaluación para que la evaluación realmente tenga un efecto importante a nivel nacional. Ellos decidieron hacer la evaluación de tal forma que le estuviera lista en un momento de campaña electoral. La evaluación fue comisionada por el primer ministro cuando obtuvo la aprobación del Congreso. Fue planificada de tal suerte que se terminara en un momento de campaña electoral y se hizo mediante un proceso de difusión amplísimo. Eso hizo que los partidos tomaran las recomendaciones y los hallazgos de la evaluación en su campaña para decir nosotros vamos a incorporar la Agenda 2030, nosotros vamos a hacer una ruta crítica para asegurar que Finlandia va a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se generó una competencia bastante saludable a nivel de partidos y el partido que ganó efectivamente tuvo que presentar un plan de cómo haría esto. La metodología previó diferentes instancias de participación planificadas e inducidas para generar una mayor apropiación de la evaluación. Para lograr la participación se generaron instancias de comité ejecutivo, instancias de decisión a nivel de Finlandia y grupos de referencia a diferentes niveles. Entre ellos estuvo Evales Dijis, donde yo estaba participando como co-presidenta en ese momento. Fue interesante porque el equipo evaluador hizo consultas sistemáticas, asimismo los gestores de la evaluación. Se usaron métodos cuantitativos y cualitativos y algunos de ellos fueron innovadores para el caso específico de Finlandia que tenía como uno de sus componentes también evaluar como al ser un país del norte su política exterior de apoyo a países en desarrollo. Finlandia tomó un camino diferente que ubicó los ODS después de hacer un ranqueo de aquellos ODS que cumplían ciertos requisitos como por ejemplo tener evaluaciones previas, contar con apoyo político de parte del sector y algunos otros contar con presupuesto, ser una prioridad nacional, etcétera, etcétera. Así identifica sus ODS. Si bien usa métodos cuantitativos y cualitativos y se basa en los principios de la agenda para asegurar un enfoque de equidad, de igualdad de género y de sostenibilidad medioambiental, entre otros, también es importante mencionar que hay algunas innovaciones que también hace Finlandia, que también hace Nigeria, que son importantes. Por ejemplo, Nigeria ha trabajado en otras evaluaciones también y también en estas con un método que se llama confrontar hipótesis rivales. Entonces, hay una hipótesis A respecto a cómo alcanzar los ODS y hay una hipótesis B de cuál sería otra estrategia que es contrastada y a través de la evaluación y a través de diferentes análisis se contrastan estas hipótesis rivales dando resultados bastante interesantes. Nigeria hizo una compilación de varias evaluaciones que se habían hecho antes de la agenda y también durante la agenda pero que no necesariamente estaban alineadas y realizó una meta-evaluación, un meta-análisis de estas evaluaciones para determinar varias cosas, determinar el nivel de progreso hacia ODS aunque no se haya llamado así y el nivel de alineación y utilizó esta meta-evaluación con varios propósitos entre ellos dos a resaltar. Utilizó la meta-evaluación para hacer su informe voluntario nacional que se presentó en el foro político de alto nivel en 2020 y también para informar las evaluaciones de los ODS-3 y ODS-4 que acaban de concluir y ser lanzados. Nathalie, aprovechando lo que nos cuenta me gustaría contar algunos aprendizajes que tuvimos también en el caso de Costa Rica en este proceso de evaluación. Por ser este un proceso diferente, FOSELAP propone realizar una sistematización para identificar los aprendizajes, por ejemplo, la conformación de los equipos interinstitucionales que hicimos, como les mencionaba anteriormente, esto fue una buena práctica. Sin embargo, al contar con tantos actores y ser este un proceso tan extenso, es importante recordar los roles de los mismos, ¿verdad? Que fue una de las experiencias que tuvimos. Otro aprendizaje es sobre la definición del alcance que bien lo mencionaba Victoria, definitivamente tiene que ser muy acotado, ¿verdad? Considerando el tiempo, los recursos disponibles y también los actores que van a participar. También otro aprendizaje es la importancia de contar con una unidad de evaluación que coordine técnicamente el proceso y contar con un instrumental metodológico que guíe un proceso riguroso y de calidad que en este caso la unidad de evaluación no lo tenía. Y bueno, como otro aprendizaje, fue la importancia del apoyo técnico y financiero que recibimos del proyecto FOSELAC. Muchas gracias Erika y Ada y Victoria también, por supuesto, por sus aportes. Bueno, creo que el principal aprendizaje que me llevo de esta conversación es que pues hay muchísimas maneras de hacer evaluaciones de ODS ahí podemos aplicar la metodología las metodologías tradicionales que se han venido usando a lo largo de los años en evaluación pero también metodologías novedosas sin embargo lo fundamental de una evaluación de ODS es que se puede usar para generar cambio en la política pública de un país y que permita orientarla o alinearla hacia el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible quisiera pedirles un mensaje de cierre una ronda final si están incluso de acuerdo con eso que estoy diciendo o no pero para ir cerrando esta conversación y que puedan generar una reflexión breve cada una de ustedes Victoria adelante pues a ver Natalia me parece que lo más importante es pensar que si finalmente cuando llegue 2030 y termine 2030 si se quiere conocer no solamente hasta dónde se ha llegado en términos de cuál ha sido el nivel de logro sino también algo que yo creo que es muy importante que es el cómo se ha llegado hasta allí yo creo que para que se conozca eso hay que empezar a hacer evaluaciones ya aunque sean parciales y aunque sean parciales pueden generar estos aprendizajes que bien por vías como la que mencionaba de la meta evaluación o bien mediante procesos de síntesis o por otros que los que se pueda pensar se puede ir construyendo todo este aprendizaje y este conocimiento en relación con ya digo no solamente con cuánto se progresa sino con el cómo se progresa y en consecuencia yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente seguir animando a los países y a las instituciones para que realicen evaluaciones de ODS Erika bueno tal vez mi mensaje sería que en Costa Rica a pesar de contar con un departamento de evaluación con recursos limitados tanto en la parte de personas solo somos seis funcionarios y también en recursos financieros pues hemos realizado un esfuerzo por dar los primeros pasos en los procesos de evaluación de los ODS no ha sido fácil hemos encontrado resistencia de los actores sistemas de información incompletos poca disponibilidad de información y bueno ahora el tema de la pandemia también pero hemos procurado mantenernos en esta línea ya que sabemos que la evaluación nos da la evidencia para que las instituciones del gobierno puedan alinear sus intervenciones hacia la consecución de los compromisos internacionales entonces sabemos que tenemos aún mucho por mejorar pero sin duda es un inicio que puede motivar a otros países a realizar evaluaciones de los ODS adelante Ana yo quisiera concluir diciendo de que todos estamos por contribuir a un mundo mejor a un mundo más justo a un mundo más equitativo en ese marco yo creo que la evaluación de los ODS nos brinda la oportunidad una oportunidad de oro de ver si realmente estamos contribuyendo o cómo podemos contribuir mejor es cómo podemos contribuir de mejor manera a ese mundo que aspiramos las experiencias de Costa Rica de Finlandia de Nigeria y también la de Perú están están contribuyendo con muchos países a a a a construir sobre las lecciones y las experiencias ya pasadas como mencionaba Erika ellos tuvieron en el apoyo de FOSELAC Nigeria tuvo el apoyo de UNICEF Perú tuvo el apoyo de UNESCO los países no están solos tenemos el compromiso de demostrar que realmente podemos caminar juntos hacia un mundo mejor maravilloso siempre muchísimas gracias muchísimas gracias a las tres querida Erika Victoria Ada por sus aportes por supuesto por su disposición a participar en este episodio del podcast Objetivos de Desarrollo Sostenible evaluando el progreso para un futuro más brillante para un futuro mejor y por supuesto por poner en perspectiva la necesidad de avanzar hacia el cumplimiento de la agenda 2030 ¿verdad? que más allá de un compromiso de los países es la posibilidad de construir mejores condiciones de vida para todas las personas de este planeta recuerden que pueden encontrar todos los episodios de este podcast en la página web del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo ied.org y también les cuento les aviso que el episodio número 3 de esta entrega será sobre el uso de las evaluaciones de ODS sin embargo este episodio estará disponible únicamente en inglés muchas gracias por su tiempo que tengan un buen día hasta luego el episodio de ODS de ODS Gracias.